La enfermedad recibió hoy a la primera beba del 2014 a las 0.50 del día de hoy. Es una beba con muy buena salud, tanto ella como su mamá. Nació mediante una operación cesárea, pesó 3,890 kilos y nació con muy buen estado general, con muy buena vitalidad. Está ya en la sala junto a su mamá, amamantando y lactando como corresponde. A las 9 y media de la noche me agarró dolor cada 3 minutos y estábamos en los preparativos para la cena de fin de año y dejamos todo por la mitad y corrimos para la maternidad. Y yo entré por parto natural, estuve como media hora en parto natural. Como era grande y no iba a poder nacer de esa forma, me llevaron a cesárea. Y estuve ahí como 10, 15 minutos. Más o menos 45 minutos duró todo. Se llama María Bella y pesó 3,890 kilos. Y es muy dormilona. Y yo espero que sea una buena persona, inteligente, que estudie y que haga lo que a ella le haga feliz. Y yo espero que sea una buena persona, mi amor.